¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en Fishing Barrens, sí, y puede ser uno de los últimos capítulos, seguramente no sea el último, pero como veis, hay poco ya de este juego. Ya vamos a comprar el siguiente barco, ¿vale? La última vez conseguimos, pues, dos millones de coronas más, teníamos casi siete, así que tenemos estas nueve millones de coronas. Lo bueno es que para el último barco de este juego, ¿vale? Que es el Hermes, necesitamos 20 millones de coronas, ¿vale? Precio del barco, 20 millones de coronas y solo tenemos nueve millones, pero podemos pedir un préstamo de 46 millones de coronas, que se sumarían a las nueve millones que tenemos. Así que tendríamos dinero de sobra y no tendríamos que preocuparnos de nada. Así que vamos a tomar este pedazo de préstamo, que no sé cuándo lo vamos a devolver, pero a lo mejor ni lo devolvemos, porque ya nos habremos pasado el juego. Así que tenemos estas 55 millones de coronas y vamos a comprar el puto barco, no me creo que vayamos a comprar el último barco. Disponible para compra, este pedazo de hostia de barco. Vale, pues, ¿comprar? Hermes, como puedes almacenar una gran cantidad de pescado en Hermes, ahora tienes que congelar y apilar todo el pescado antes de venderlo. Bueno, necesitarás al menos cuatro tripulantes para poder hacer esto. Fácil porque ya los teníamos. Bueno, y como veis, creo que se pesca de una manera diferente, ¿vale? Se pesca... Ah, pues no. Este barco nos sirve para pescar con palangre o con pesca de red. Y como pescamos con arrastre, ¿vale? Eso es evidente, se pesca con arrastre, pero en teoría con el arrastre solo cogíamos creo que clefino y caballa o abadejo y caballa. Y este, si no lo he visto mal, con el Hermes también podemos coger bacalao, abadejo, clefino, gallineta, pero no caballa. No sé por qué no podemos coger caballa. No es que digas, si la coges la tiras, es que no sé por qué no se puede coger y ya está, ¿vale? Vamos a ver las mejoras que tiene, que son, pues, lo más importante. A ver, mejoras. Tiene mejoras de almacenamiento, de motor, pues como siempre, las del radar, que como siempre las compraremos. Bueno, la verdad es que no sé para qué, pero bueno, ya que estamos, las compramos. Ojo de red de escáner, vamos a comprar todo lo que sean sensores, porque nos van muy bien. Control de puertas. Extra, 40% de capacidad, 60% y 80%. Y como veis, pues, no podemos comprar nada más de esto. Así que vamos a comprar almacenamiento, porque no sé muy bien cómo funciona. Y a lo mejor el almacenamiento se nos queda corto. Y nos sobran 27 millones de coronas. Así que, ya que estamos, también vamos a comprar las mejoras del motor. O sea, cosa que, pues, ya está. No podemos comprar nada más del puto barco. Se nos ha quedado sin... La verdad es que creo que es la primera vez que compramos todas las mejoras. O la segunda, a lo mejor con el primer barco lo hicimos. Pero es increíble, hemos comprado todas las mejoras y nos sobra un montón de dinero, que no sé qué hacer con él. Pero bueno. Aquí tenemos el Hermes. Lleno de combustible. Y dispuesto a zarpar. Vamos a ver cómo funciona exactamente. Aquí veis que están nuestros cuatro grumetes. Colocar red de arrastre. Recoger red de arrastre. Limpiar a máquina. Congelar y apilar. Supongo que será lo mismo. ¿Qué tendremos que ir? Bueno, vamos a darle caña mientras. Supongo que será lo mismo. Que tendremos que ir a mar abierto para poder pescar. ¿Qué hostias está dando? Esto está mal diseñado, eh. Porque no puedo salir de aquí sin darme de hostias. Vale. Este es más lento. Este barco es más lento. Hombre, es bastante más pesado y parece que va a volcar. Pero no. Vale. Bien. ¿Y cuánto podemos llevar? Antes podíamos llevar 500.000 kilos. Ahora podemos llevar 400.000. ¿Por qué podemos llevar menos? ¿Qué haces, barco? ¿Por qué te vas así? Bueno. Seguimos con las putas gaviotas de los huevos que nos rodean. Y a ver, yo supongo que aquí no podremos soltar una red de arrastre, evidentemente. Después miramos el barco, ¿vale? Tranquilos. Supongo que aquí no podremos soltar una red de arrastre. Porque tenemos que estar en mar abierto. Y aparte que no sé cómo... Aquí. No estás en mar abierto, ¿vale? Básicamente, pues eso. Tenemos que estar en mar abierto. Vamos a colocar estos aquí, que estén descansando. No hace falta que estén ahí parados sin hacer nada. Y vamos al mapa. Y vamos a ver qué tal esto. Espero que pesquen mejor que el anterior. Porque me da la sensación de que va a ser exactamente lo mismo. Este barco es mejor. No sé por qué. Pero es mejor. Aunque yo lo veo igual. O incluso peor. Va más lento. Cabe menos. Porque en el otro hemos visto que cabían 500.000 kilos. En el anterior episodio. Que cabían 500.000 kilos. Y aquí caben 400.000. Aparte de que tenemos que congelar el pescado y limpiarlo. No sé por qué razón. Cuando en el otro, pues no hacía falta. Pero bueno. Vamos a hacerlo de siempre. Colocar red de arrastre. Los ponemos por aquí. Ponemos esto a cuatro nudos. No te pases. Y vamos a lanzar esto. A ver qué pasa. Ahora las palanquitas estas están más al lado. O sea, están más al frente. Antes estaban por aquí. La verdad es que me molestaba tenerlas tan ahí. Estas son las luces. Estas son las cosas normales que siempre tenemos. Aquí vemos nuestro barco. Y aquí las puertas que poco a poco se van separando. ¿Veis? Una puerta aquí y otra aquí. Todo esto es igual. Gestionar tripulación. Eso es de decoración. ¿Sabéis lo que no veo aquí? Las palanquitas esas que movían las puertas. Gestionar tripulación. Y aquí también gestionar tripulación. ¿Para qué tanto? Esa palanquita del anterior episodio que estaba aquí se movía. Aquí no lo tenemos. Ya sé que en realidad esa palanquita no funcionaba. Por lo menos en nuestra partida. A lo mejor en otras partidas sí. Pero aquí supongo que estoy pulsando para bajar. Y no baja. Estoy pulsando para subir. Y no sube. Estoy pulsando a la derecha. Y estoy pulsando a la izquierda. Nada más donde le da la gana como siempre. Así que sinceramente y en mi opinión. Este barco es peor. Vale, tenemos otro barco. Más grande. Pero con menos kilos. 400.000 kilos. Con menos velocidad. Y encima tenemos que hacer todo esto con el pescado. Pero bueno, también quiere... No se sabe si a lo mejor haciendo esto nos dan más dinero. Porque claro, el pescado que le dábamos a ellos. Era pescado vivo. Porque lo llevábamos en bodegas con agua. A lo mejor si lo limpiamos, lo congelamos y lo apilamos. Nos dan más dinero. Pero bueno, eso no lo vamos a saber nunca. Porque no conseguimos coger peces. Bueno, mientras esto coge peces. Y está a una velocidad más o menos de 4 nudos. Ahí se mantiene. Vamos a dar una vuelta por aquí. ¿Vale? Aquí tenemos como las zonas de descanso de nuestra gente. Aquí hay diferentes sillas. Aquí está para controlar lo del pescado. Y aquí para controlar esto. Como vemos, estamos a 700 metros. Me puedo sentar aquí. Gracias. Y a ver, temperatura, longitud. TC, que no sé qué significa. Eso tampoco es... Bueno, eso es el flujo. Pero tampoco sé qué significa. Como vemos, estamos bastante bien. La velocidad es un poco... Sí. La velocidad es buena. O sea que en teoría, cuando haya pez... Haya pescado, lo tendríamos que coger de sobra. Porque está todo bastante bien. Pide ayuda. Gira el reflector. Vale, no sé cómo se gira el reflector. Y todo esto creo que ya no hace nada. Efectivamente. Tenemos una tacita por ahí. Libro de registro. ¿Vale? Que es este libro, por si no lo sabéis. La última vez que pescamos, cogemos 2,5 millones. Esto que es lo mismo. Gestionar tripulación. Todas las luces. Si no hay nada más interesante, no. Vamos a velocidad. O sea, vamos a buena velocidad. ¿Hemos cogido algún pescado? No, de momento ni uno. Como sabéis, esto es más suerte que otra cosa. Porque yo tampoco puedo... A ver, puedo mover el barco hacia la derecha, hacia la izquierda. Pero yo no sé dónde está el pescado. Hostia, me he dejado esto abierto. Venga, vamos a cerrarlo. Que no se vaya más lejos el loco este. Las puertas estas de los cojones. Hay 190 metros de puerta a puerta. Y pues que él solo vaya pescando lo que quiera. Yo ya paso de manejarlo. Yo manejaré la velocidad y ya está. A ver, cierra la puerta. Que entra el frío. Por aquí parece... Ah, sí, sí que hay algo. ¿Puedo bajar por aquí? Sí, puedo bajar. Vale, aquí hay una cubierta. Bastante bonita. Me gusta que el barco sea tan grande y tan accesible. Porque podemos pasear por todos. Podemos hacer la escena de Titanic. No nos podemos ver en tercera persona, ¿no? Pues no, se ve que no. Pero bueno. Somos el capitán del barco. Madre mía. ¿Qué diferencia cuando empezamos? Que estábamos en la mierda con ese barquito enano. Y ahora mirad el pedazo de barco. Dios mío, es que es impresionante. Que por cierto, no sé dónde se limpiarán las cosas. ¿Tenemos hasta un bote salvavidas? Bueno, es que esto no es un bote salvavidas. Esto es una rancha. Yo también quiero esta rancha. No te jode. Joder, pedazo de la rancha que tiene. Vale, hay que ir para el otro lado para explorar las otras cosas. Y a ver, bajamos por aquí. Me da como un poco de mareo esta. Supongo que esta puerta es la de los tripulantes. Que son bastante bajitos. Comparadas con nosotros. Y vamos a bajar por aquí. Vemos las cuerdas de las puertas. Que tienen una textura muy rara. No puedo bajar. ¿No puedo ir con ellos? Ah, vale, por aquí. Joder, que estrecho es esto. Deben haberlo hecho más ancho. ¡Eh! ¡No, hombre! ¡No me jodas que han puesto este palo para que no puedas pasar! ¡Que os follen, tíos! Yo quería veros, pero se ve que no puedo. Porque por ahí abajo yo no... No hay manera de bajar. Vale, aquí hay otra escalera. Y pues... Podríamos ir hasta ahí, pero no. No nos deja el puto juego. No le da la gana. Más suerte. Bueno, pues este es el nuevo barco que hemos cogido. Impresiona. Pero como mejora, ninguna. No veo nada en especial. El otro barco, sin ninguna mejora, era muchísimo mejor que este. Vale, estaba leyendo esto y creo que veo el problema. También tienes que ir a la silla de cubierta del control tal, ¿vale? Allí proporcionarás las puertas de ar... Posicionarás las puertas de arrastre, que es lo que queremos hacer. Y usarás los joysticks para aumentar o disminuir la longitud del cable de arrastre de cada una de las puertas de arrastre. Esto te permitirá posicionar la red de arrastre respecto a los bancos de peces que quieres capturar. ¿Qué joysticks? Si esto es un puto ordenador imbécil. No tengo joysticks. Y en todo caso, voy a conectar... Voy a conectar el mando, ¿vale? Voy a hacer todo lo que me diga él. Yo ya me lo he leído, ¿vale? No nos lo vamos a volver a leer. Dice que... Que este barco utiliza un... Una... Un arrastre de fondo, ¿vale? Y por eso coge diferentes pescados. ¿Sabéis que antes os he dicho que no entendía por qué pescaba diferentes y era igual? Vale, ahora. Dice que usemos los... 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 Joysticks. Pero no creo que se refiera a los dos. ¿O sí? A ver. ¿Cómo entro aquí? No, salir es la... La B. ¿Y cómo lo hago para entrar? A ver. Apreto la E. Vale. Aquí estamos. Si yo utilizo los joysticks... A ver. Yo la estoy pulsando aquí. Parece que se abre. Si yo pulso aquí, se cierra. Lo que yo decía. Hace lo que le da la puta gana. Para abajo. Lo que le da la puta gana. Para arriba. Es que claro, como... Hace lo que le da la puta gana. No sé si está haciendo bien o está haciendo mal. A ver. Dejaremos... Esto quieto. Mierda. Sal de aquí. Esto funciona... Bastante mal. Tiene que estar alineado. Así que vamos a ponerlo... A los dos a 108. Y sí, soy consciente de que sin haber hecho nada ya tenemos casi el 40%. ¿Vale? Vamos a intentar bajar. Yo aprieto los dos joysticks porque como no sé cuál es... Vale. Pues cuando pulso bajar... No sé qué hace, pero no baja. Si pulso subir... Lo mismo. Se mueve, pero aleatoriamente. Y para los lados, pues supongo que también. Si pulso esta flechita... No pasa nada. La de bajar. Se mueve como le da la puta gana. Para la izquierda igual y para la derecha igual. Vale. Esto podría ser porque aquí no estuviera configurado. ¿Vale? Lo cual no tiene ningún sentido, pero bueno. Porque todo esto sí que está configurado. Impulsores, Stribor, tal, no sé qué. Pero cuando llegamos aquí... Puertas de arrastre arriba. Bueno, esto lo había cambiado yo. Arriba... Uy. ¿Y esto? Arriba es LSI, que es este, ¿vale? Que como veis, funciona, ¿vale? Veis esto que se va moviendo. O sea, que funciona. Y este... Ay, ¿por qué se me pone esta cosa tan rara? Y esto es para la derecha. Que es LSI. No sé qué significa. Ah, bueno. Eje Y y eje X, ¿vale? Significa eso. Tampoco me ha costado tanto pensarlo, ¿eh? No me riñáis. Ahora ya están configurados. Si yo muevo el joystick a la derecha y hacia abajo... O hacia la derecha, ¿vale? Para que no se líe. Como siempre, hace lo que le haga puta gana. Porque he visto moverse un poco hacia la derecha, un poco hacia abajo y después otra vez hacia la izquierda. Así que, evidentemente, no hace nada. Y hacia abajo... Lo pongo así y espero que se vea en el vídeo. Parezco un poco tonto, pero ya sabemos que lo soy. Así que tampoco pasa nada. No nos viene de nuevo. Tampoco funciona. Y este tampoco. Y este supongo que tampoco porque no lo he configurado. Nada. 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 Y el mando funciona, evidentemente. Lo habéis visto antes. Lo podéis ver aquí que voy a intentar salir. ¿Vale? Puedo andar y todo normal, ¿vale? Y también es el mando con que juego a esas inscritas. Así que funciona, funciona. Puedo mover la velocidad y todo. Puedo mover el barco también. ¿Se está moviendo? Sí, se está moviendo para la derecha, ¿vale? Como veis. No funciona porque no le da la puta gana. Ahí ya está. A ver, hay que poner menos velocidad aquí, ¿eh? Y vamos a recoger. Hostia, los tripulantes que no los he puesto. Como siempre se me ha olvidado. Vamos a poner estos aquí. Hay una cosa que me inquieta. Antes recogíamos... Cogíamos peces, ¿vale? Los cogíamos... Yo qué sé. ¿Qué cogíamos? Veinte. Yo qué sé. Veinte mil kilos cogíamos. Con suerte. No. Cogíamos ocho mil. Normalmente cogíamos ocho mil. Y estaban un buen rato para limpiar el pescado, congelarlo y apilarlo. Eh, me mola como están subiendo la red, ¿eh? ¿Qué pasará ahora si de repente cogemos cien mil kilos? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque con el otro barco, que era el mejor, porque yo lo pondría al revés. Este como barco es peor, pero bueno. Con el otro barco habíamos pescado... 160, ¿no? 160, ¿no? 160 mil kilos. Supongo que con este, pues, básicamente será igual, ¿no? No. Lo habéis visto, ¿no? 76 mil kilos. Ya que... ¿Qué queréis que os diga? Es que ya me da igual. A ver, ¿cuál es el mejor limpiando máquina? Vale, creo que es este. Así que vamos a poner este aquí. Y tú aquí. Vale, matad. Vale, matadillo. Y este limpia 720 pescados a la hora. Independientemente de los kilos que pesen. Esto es muy lento, ¿eh? Es muy, muy lento. Supongo que lo que se tendría que hacer es que yo estos los pusiera a colocar en el arrastre. Tiraría otra red de arrastre. Y mientras yo cojo los pescados, ellos limpian esto. Porque van a tardar bastante tiempo, ¿eh? Y fijo que se van a cansar antes de acabar. Creo. ¿Sabéis qué? Este es el último episodio. Lo máximo que podríamos hacer ahora mismo es pagar el préstamo. Hemos explorado todo el mapa. Ahora mismo estos puntos de aquí nos dan igual. Porque no podemos pescar con el barco que tenemos. Además, nos hemos dado cuenta que pescar con este barco es mucho peor que pescar con el barco anterior. Coges menos pescado. Es igual de difícil, porque no vamos a mentir, es igual de difícil. Y puedes llevar menos pescado. Así que no me veo yo pagando un préstamo de cuarenta... Vale. Uno ya está cansado para trabajar. Este tío le vamos a dar un poco de comida porque se le ve cara de hambriento. Y estos... Que vayan trabajando un poco. Cuando esté descansado, a trabajar. Lo tengo asumido, ¿eh? Último episodio de la puta... Serie esta. Del puto juego. Hemos acabado el juego. Lo hemos completado todo. Es que ya no tengo nada más que hacer. A ver... Es que sí. Podríamos ir haciendo alguna que otra tontería. Pero básicamente... Hemos acabado el juego. Lo hemos completado. Así que la verdad me siento bastante realizado. Es una puta pasada lo que hemos conseguido en este juego. Mirad el pedazo de barco. Que como os digo, sinceramente, el otro es mejor. Pero bueno. Da igual. Así que vamos a atracar. No vamos a vender el pescado porque aún no está listo. Vamos a hacer que pasen, yo que sé. Cuatro horas. Vale. Más. Tres horas. El lineal está cansado, pero los otros no. A ver cómo están los otros. Este ya ha acabado. Lo podemos poner aquí. Y veo que apilar es muy lento. Creo que este es mejor apilando. Y este ya ha acabado, ¿no? Cero y cero. Sí. Este está descansado. Y estos, pues básicamente también. No sé por qué, pero están descansados. No vendemos el pescado. Hacemos que pasen unas cuantas horas. Y ya está. Está listo. Vale. Dejamos estos aquí. Nuestra última venta. 76.000 kilos. Lo vendemos por un millón. Y el doble serían los dos millones que hemos comprado. Que hemos tenido antes, ¿vale? En el anterior episodio vendimos 160.000 y ganamos dos millones y pico. Y aquí tenemos menos de la mitad y vendemos la mitad. Así que ganaríamos un poco más de precio. O sea, ganaríamos un poco más de dinero. Porque son pescados más caros. La gallineta ahora mismo está de temporada y es más cara. Ahora... Madre mía lo que cobran. Gastos 35.000, 27.000, 29.000 y 44.000. 173.000 coronas se llevan ellos. Bueno, tampoco es tanto. Mirad este barco y este. Son bastante parecidos. Vale, pues básicamente esto. ¿Qué sacamos de este episodio? Pues que es el último de la temporada. Porque ya no hay nada más que hacer. Podríamos seguir pescando. Pero ya habéis visto lo aburrido. Lo aburrido que es pescar. Así que no voy a hacerlo más. Lo siento, pero no voy a hacerlo más. A ver... Sí, no. No voy a hacerlo más. Aquí acaba el juego. Aquí acaba la serie. Quizás vuelva este juego. Si hacen alguna actualización buena. Que digas, merece jugarlo. Pero viendo lo que estoy viendo. No creo que vuelva a jugar. Mi opinión sobre este juego. Está bien. A mí me ha gustado. Me he pasado bastantes, bastantes, bastantes horas jugando este juego. Y la verdad es que es bastante entretenido. Tiene algunas cosas a mejorar. Por ejemplo, que este barco, que es el último barco. Que dirías... Tío, es que debe ser la puta hostia. Pues es la puta peste. Es que es la mierda este barco. Ahora mismo es la mierda. El otro barco está mejor. Yo sinceramente lo pondría al revés. Y pondría que la pesca de arrastre del otro fuera... O sea, la pesca de arrastre de este fuera la pesca de arrastre del otro. Y así sería bastante mejor. Puede ser que se... Que se... Que me... Se me haya olvidado algo por hacer en este juego. Pero no lo creo. Tenemos todos los barcos. Tenemos... Todas... Como si... Todos los certificados. ¿Vale? Tenemos el capitán. ¿Vale? Ya somos capitán. Somos el último. La verdad es que los primeros certificados... Sí que nos costaron bastante de lograr. ¿Vale? Empezamos con este barco. Y seguimos con estos. De aquí a aquí nos costó bastante. Pero actualizaron el juego y lo pusieron mucho más fácil. Y todos los otros vinieron rodados. Con este barco no podemos pescar con red ni con palangre. Que yo lo veo una tontería. Porque podrías ponerle algo que cogiera una red y ya está. Tienes todo lo otro. Pero bueno. Espero que os haya gustado este juego. Dejadme en los comentarios lo que opináis de este juego. Si os ha gustado o no. Yo la verdad es que sí. Espero que le veo muchos fallos. O sea. Me gustaría más este juego sabiendo que lo ha creado una compañía que no tiene ni puta idea de juego. Así que ha dicho. Venga. Empezamos y vamos a hacer este juego como el primero de todos. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Y el juego en sí. Y adiós. La próxima semana. El próximo viernes. No sé qué juego voy a traer aún. Así que habrá que pensarlo. Dejadme en los comentarios si queréis que pruebe algún juego. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.